La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y he aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Y dije, señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles así. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabré que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dice Jehová. La palabra hebrea Hosanna significa, Sálvate, rogamos. Salva ahora, ayúdate a pedir. Hosanna el rey de salvación. Hosanna Dios Santísimo. Hosanna Jesucristo, Jesucristo el rey. Hosanna Jesucristo el rey. Hosanna Jesucristo el rey. Hosanna Jesucristo el rey. Hosanna Jesucristo el rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!